Esto es para quienes la incontinencia no nos cambia. Para ella, que baila segura, incluso dando vueltas. Y él, que tiene sed de gloria. Y sed también. Presentamos nuevo Tena Pants Maxi Protect. Por su doble centro absorbente y cubierta ultra suave, mantienen tu piel seca por más tiempo. Cuida tu piel, protege como Tena. El buen mes de Dodge regresó. Llévate un Dodge Journey con ofertas y beneficios que hace mucho no veías. Dodge Journey presenta. Y vamos a ver la actividad de los grupos E y F que estuvieron muy movidos y con muchas sorpresas el día de hoy. Lo de Japón, auténticos rompequinielas, venció España 2 a 1 y España estuvo 3 minutos fuera del mundial. Oye, pero qué conveniente que España ahora clasifica segundo y se evita un posible cruce con Brasil en cuartos. Yo estoy, como especulando, estoy pensando mal. Mira, si fue premeditado, si fue premeditado, se jugaron la vida. Pues lo cierto es que España había arranqueado dominando el partido, encontró el gol muy temprano y en el segundo tiempo, oye, y esa polémica también, el segundo de Japón, para mí la pelota se había ido. Sí, había salido. El tema es que tienen un chip electrónico y entonces el chip dijo que no. Y hay una toma que parece que salió y otro que no. Lo cierto es que España estuvo en el riesgo. Y en el otro partido, Costa Rica, por 3, 4 minutos, estaba venciendo a Alemania. Qué locura eso. Al final los teutones ganan 4 por 2, pero están fuera del mundial. Pero no le han ganado por la diferencia de goles. Fuera del mundial, ¿eh? Hubiese ganado como 8 por 8 goles igual. Segunda ocasión que Alemania queda fuera en fase de grupos. Segunda consecutiva. Terrible, terrible. Y aquí se hizo historia porque hubo tripleta arbitral femenina. Así es, así es, por fin. Porque tanto se había hablado de Frapat que iba a dirigir, ¿no? En el partido inaugural y recién ahora. Y nuestra Karen, también mexicana. Así es, la mexicana que representó muy bien al grupo. Grupo F. Grupo F, victoria de Marruecos, que se clasifica primero de ese grupo. La verdad que el partido más interesante de estos dos era el de Croacia y Bélgica. El 2 y el 3 del mundo, respectivamente. Un partido bueno, cero por cero, increíble lo que falló Lukaku y Bélgica. Ajá, un cero a cero, pero buenísimo. Increíble, increíble de no creerse. Lo de Lukaku era como llevarse puesta el balón y que entrara y pues no. Hasta yo metí a esos goles, imagínense de tan malo que hasta yo los metía. Marruecos y Croacia pasan, Bélgica y Canadá. Por cierto, Roberto Martínez dimitió como técnico del equipo de Bélgica desde 2016 a la fecha. Una sola cosa, Marruecos es la segunda vez en su historia que clasifica octavos de final. Ahí va. ¿Cuándo fue la primera? México 86. O sea, coincide. Vamos a empezar a buscarla. Las coincidencias que conspiran. Estás insoportable, Gaby Cosés. Me encanta. El buen mes de Dodge regresó. Llévate un Dodge Journey con ofertas y beneficios que hace mucho no veías. Dodge Journey presentó. Además de ser el primer país árabe donde se celebra un mundial de fútbol, Qatar es el país más pequeño de todos los que han sido anfitriones de este torneo. Tiene unos 160 kilómetros de norte a sur y unos 80 kilómetros de este a oeste. Descubre la seguridad y comodidad insuperable de los nuevos Tenapants Maxi Protect. Ahora con la nueva tecnología de absorción Care & Protect. Que la incontinencia no te defina. Contena, soy yo. Estamos aquí en el mercado de Qatar, donde de un lado está Galeas Lafayette y las sandalias que valen 25 mil, 35 mil pesos y todo lo fifí y todo lo maravilloso. Pero aquí hay cosas que descubrir. Está mucho mejor que el Subwakif este mercado. Está bastante más auténtico y hay cosas más típicas de Qatar. No, 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 no. Ten días. After ten días, you can eat it. No problem. Coil it with the hot water and cleaning and you can eat. Wow. With no bones and everything. No, no, no. And also this has happened before 100 years. Times there is no electricity, no frozen, nothing. Okay. Using this one. It's so popular here in Doha. Yeah, yeah. This is a small shark. A small shark. Small shark. Arabic is calling it Naor. And a lot of flies here. Yeah, yeah, yeah. This is also calling it a different name. If you store this name, you are calling this is Biaj. 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 Arabic name. I'm giving you Arabic names. Okay. Wow. But in Mexico it's Mojarra. But general name is this is calling fish. You catch us here in the... No, 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 from far away. Okay, perfect. One hour from here. Ten? Hundred. Ah, hundred. Hundred. Son cinco por... Son como... ¿Cuánto es eso? Como... Como 600 pesos. It's like 600 pesos. Mexican pesos. As you say, no problem. This bag. Yeah, this is 15. 15. This is a small shark. Okay. This is a big one. Okay. And the complete fish? This is... This is... At this time, this is just for show. Ah, just for show. End of the festival. I mean, this World Cup is finished. Can be sale this one. Okay. But now just for the people. Okay. Shuka is gracias. Gracias. Gracias for you and for the people who should support us. And I say thanks and very, very thanks for the Mexico people. La pasión de disfrutar la gran fiesta del fútbol debe vivirse sin preocupaciones ni limitaciones. ¿Sabías que la incontinencia es más común de lo que parece? No dejes que esta condición sea un limitante en sentirte seguro para moverte, celebrar y brincar a cada grito de gol. Para esas personas en casa quienes la incontinencia no las ha cambiado, les tenemos una noticia buenísima para que puedan vivir la emoción del fútbol sin preocupaciones. Nuestros amigos de Tena acaban de lanzar el nuevo Tena Pants Maxi Protect, que cuenta con la nueva tecnología Carry & Protect, que combina la más alta tecnología de absorción en su doble centro absorbente. Materiales suaves y cómodos para que puedas brincar de emoción y doble barrera antiescurrimiento que te mantendrá a prueba de balas en todo momento. Que la incontinencia no limite la emoción y garra en los mejores eventos futboleros. Prueba los nuevos Tena Pants Maxi Protect y atrévete a vivir la emoción del fútbol al máximo. Retoma el control y recuerda que con Tena soy yo. Descubre la seguridad y comodidad insuperable de los nuevos Tena Pants Maxi Protect. Ahora con la nueva tecnología de absorción Care & Protect. Que la incontinencia no te defina. Con Tena soy yo. Esto es para quienes la incontinencia no nos cambia. Para ella que baila segura, incluso dando vueltas. Y él que tiene sed de gloria. Y sed también. Presentamos nuevo Tena Pants Maxi Protect. Por su doble centro absorbente y cubierta ultra suave, mantienen tu piel seca por más tiempo. Cuida tu piel, protege como Tena.